Si una persona es normal y no falta de sentido, la persona normal, hombre, mujer, joven, anciano, niño, todos tenemos deseos y queremos, porque somos sedientos de deseos, alcanzar aquello que nos hace sentir bien, alcanzar la felicidad. Si ustedes le preguntan a un niño, y es bueno acostumbrarlos haciéndole estas preguntas, ¿qué querés ser el día de mañana? Y vamos a encontrar respuestas varias. Yo quiero ser policía. Si tiene un buen maestro que le dé ejemplo y no es capeador, yo quiero ser maestro. Yo quiero ser bombero. Y así se van los niños. Pero conforme van creciendo, ya se hacen preguntas más serias. Las preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Qué hemos de hacer para alcanzar la felicidad? Porque en el fondo del corazón, lo que más anhelamos todos es ser felices. Pero todavía se puede hacer preguntas de mayor peso, más existenciales, que tocan no sólo la realidad de este mundo, sino que nos lleva a pensar en la vida eterna. Una persona que no es normal en su pensamiento, sólo satisface al igual que los animalitos y no piensa nada más el deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de dormir. Pero nosotros vamos todavía más allá. Y precisamente de esto es lo que la palabra de Dios hoy nos habla. Jesús misionero, siempre en salida, predicando.